El Faro de Bocerías El Faro de Bocerías El Faro de Bocerías El Faro de Bocerías Somos de Guadalajara Nos encanta venir a Michoacán a Ceras Pérez porque son muy seguras y la verdad es que es un paraíso de mucho descanso La isla del Faro es un santuario de aves Donde todas las aves de aquí, de alrededor de las playas Todas se trabajan para... Ahí es su anidación Para que vengan a bañar al mar, a comer mariscos Están bien ricos Ya Ya